Inténtalo de nuevo, otra oportunidad En mi cabeza suena una y otra vez Los días de ayer, porque se va su color Su brillo también se fue Tu última mirada de color mar Se gira hacia la ventana y ya no vuelve más Los días de ayer, no pueden volver De nuevo vuelve la sed Ese espejo de tu casa es Una carta en rojo carmín En ella te trato de explicar Por una vez más que incluso ahora No te he dejado de amar Si vuelve, vuelve el ayer Los días del ayer vuelven y en medio estarán Vivencias que no olvidé Una playa lejana, lejana de aquí Sentimos ciertos latidos que nos hacen vivir Los días de ayer, se para el reloj Dentro de mi corazón Cada vez que trato de escribir Empiezo a llorar sin ningún motivo Cuanto más brillante Cuanto más brillante llega el mes Más distante está Aquel ayer que se va Si vuelve, vuelve el ayer Si vuelve, vuelve el ayer Ese espejo de tu casa es Es una carta en rojo carmín En ella te trato de explicar Por una vez más que incluso ahora No te he dejado de amar Vuelve, vuelve el ayer Si vuelve, vuelve el ayer ¡Gracias! ¡Gracias!